¡Hey más a todos! Soy Alain y sean bienvenidos a un nuevo video de Soul Raider Así es amigos, hoy continuamos en la parte número... 6 me parece, 6, 7... No, lo sé, cuando vaya a subir el video me voy a saber Ya ni sé en qué parte estoy Pero bueno, hoy se me hace una aventura más Con lugar aquí Lo dejamos, lo dejamos en el episodio interior Hay que ir hacia acá Nuevo lugar Nuevas aventuras Así que avancemos, ¿vale? ¡Ahí! ¡Ahí tenemos que ir! Teníamos que haber brincado ahí, ¿sabes? ¿Será que lo puedo regresar? No lo intento, no, pero bueno Creo que tiene que pasar esto Porque la primera vez que lo hice, pues así lo pasa Vale, al avión parece que vamos a ir Sí, claro, al avión Me regalé esto ¿Qué se me viene esto? Me da... Ah bueno, con salida Salto Me da daño Hemos encontrado a un prisionero escondido en el desguardo El tomate Él está apretando las tuercas ¿Y qué ha pasado con el otro? Nada Tenemos que seguir pisando Iremos con el otro ¡Ah! ¡Cómo huele! Sí, como... Bueno, yo no le vuelo, pero... Pero me imagino que le vuelo... ¿Dónde está el viejo? No sé de qué me estás hablando ¡Por favor! ¡Qué viejo! ¡Uy! ¡Ojo! ¡Habla! ¿Me mato? ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Oh! 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 Vale, pues ahora Aquí hay que... con las manos. ¿Otra vez? ¿Hay raso del viejo? No, es duro de pelar, pero no llegará muy lejos. ¿Y qué hay de los otros? Bueno, eso no lo veo. Mira, acá. No lo entiendo. Veo si lo maté, ¿no? Ay, hasta aquí no puedo utilizar... Toma. No sé por qué se pone así la pantalla. Aquí ya se pone bien. Ven para acá y co... Vamos. ¡Usted! ¿Me lo ves muerto tú? Pero, pero... ¿De dónde? Ay... Ay, ay, ay. Ah, ¿hay raso del viejo? No, es duro de pelar, pero no llegará muy lejos. ¿Y qué hay de los otros? Están encerrados en las cuevas. ¿Cómo? Toma. ¿Otro más? ¡Usted es que no le di! ¡Usted es que no le di! No! No. ¿Nueveces, ¿está vos? ¿Nueveces seguras? V some ahí, ¿no lo puedo agarrar? O si ya. ¡Hostia! Ah pues... jeje. Pero si era. Pensé que tenía que quemarla. Vale que otro... El aca. Aquí no hay nada. A ver, de este lado sí. No hay nada. Vamos a recargar, a ver. Recargamos, recargamos. Vale, aquí vamos a recargarlo. Si iban a aparecer algo, me dice que iban a aparecer. A por no, si. Que no aparecer. Cuidado. ¿Y qué le sigues vivo? ¿Sigues vivo? Ah no. ¿Qué le sigues vivo? ¿Qué le sigues vivo? ¿Qué le sigues vivo? ¡Hostia! ¿Eh? ¡Sí! 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 bueno aprovecho para decir si me escuchan bien y me escuchan mal pero ya lo veré yo si mi voz está bien el juego va a estar bien si mi voz se escucha bien porque estoy grabando ya ahorita con nuevos métodos desde la que ahora mi voz desde la computadora ya y estoy verificando que todo vaya bien si no pues a lo antiguo como lo hace antes pero bueno si me escuchan mal y durante durante este vídeo intentaré arreglarlo para el siguiente vídeo pero eso yo le decía intentar arreglarlo y para que se vea mejor la calidad cuidado cuidado niños no ven esto ah una nueva herramienta ¿Y si le envié la cara? Porque estaba sucia, ¿no? Vale ¿Rod, me recibes? ¿Rod? Lara, ¿estás bien? Estoy bien Pues no parece que no estés Estoy bien, Rod ¿Dónde estás, Lara? En un poblado de chabolas cerca del palacio fortificado Yo todavía estoy descendiendo ¿Cómo has llegado tan rápido? Es una larga historia Veo el poblado desde aquí ¿Estás cerca de una puerta grande? Voy hacia ella ¡No es una intrusa! ¡Ojo! ¡Ahí! ¡Fuego fuego! En el relato son intrusos, ¿no? Pero... Venga, para acá, vamos para acá Así que sí, será una porcenta ¡Após es! ¡Após es! ¡Após! ¡Após es! 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 sigues vivo a ver tu vienes para aca yo lo se espera ni mas hay mas hay mas c'mere c'mere vale 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 voy a verificar si me dejaron por aca porque la verdad no me di cuenta vale a ver vamos a abrir aca a ver si tenemos una habilidad no tenemos una habilidad vale podemos componer podemos componer vamos a componer uno de la escopeta vamos a componer este y nos alcanza algo para este y nadie de hecho nos alcanza la cara vamos pues vamos a agarrar todo lo que tengamos vamos a irte con tenemos mas un poquito de negocio aqui no hay nada tenemos que ir para allá vale 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 es un lugar grande no creo investigarlo en un mismo día de hecho nadie lo investigue todo lo que hace a ver si en día lo voy a hacer es que no podia avanzar es que si yo entraba y ponia a investigar no podia avanzar porque se me iba osea tenia que hacer esta esta parte de la historia no pero ya asi como tenemos lo tenemos libre por por asi decirlo vale porque ni nada vamos a tener que ir por ahi pero vamos a intentar explorar lo mas posible aqui en este lugar vamos a intentar explorar lo mas posible aqui en este lugar es que la verdad se esta muy grande el libro es que la verdad se esta muy grande el libro que no me lleno espera el libro lo voy a quitar quieren buen leerlo ustedes es que si eso me ha doblado a tiempo esto sirve para abrir un espacio vale ratas la verdad nunca voy a pasar en una rata en el juego eh jajajajajajajajaja lo voy a ir a loco que se me ha doblado vale vamos a ir por aca vale que es que ahí porque hay esto vale vale ahorita vamos a hacer una lucha para aca es que no vayamos por ahi es que no vayamos por ahi es que por ahi tenemos que ir vamos para aca mientras vale no hay nada por aca vamonos por aca me de que hay esto me de que hay esto me de que hay esto vale tiramos por acá tocara ostia a tu hora a tu hora a tu hora investigamos una batalla en el periodo edo las prendas de los hombres no tenían bolsillos los inros eran pequeños recipientes para guardar objetos personales, una especie de carteras de la época vale osea que esta vamos vamos libro quita los primeros pasos si quieren no 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 mira como subimos no el que venga aquí lo mato no pero no los veo yo creo que yo tengo que va que donde estan maldita sea no los veo tengo algo para fin es que no te veo hijo no 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 vale no no vamos a bajar por aca no baja baja vale no hay nada interesante por aca ostia agarramos esto bueno y como ve ya al principio asi que ya vamonos vamonos a la misión principal que no se por donde voy vamos a ver ah mira que ya esta veamos los inros solian ser de madera lacada pero este es de laton seguramente sea del siglo XIX el interior de este inro huele a tabaco seguramente se usase a modo de pitillera como veo el interior y yo no puedo en algo asi que y ligada ahí adentro de la llave cerdo 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 ostia es su pinter bueno vamos 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 ahora si vamos a la misión principal al frente me imagino que es por aca no? ya si me si me deje algo pues ya lo voy a buscar por aca mire mire este lo algo asi otro cerdo ahi es que lo mato no 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 pero si le di pero si le di ostia pero si le di ay 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 pero vamos a si esto no es algo mas algo mas vale bueno creo que es cerdo por aca tengo que me de arma savior el failure Pinterest ups eso finalmente sobre ¿ißtó? ¿Todo ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡No lo han peor contra mí! ¡Esooo! ¡Soy más poderoso! ¡No lo han peor contra mí! ¡Espera! Me llevo sus cosas. ¡Espera! 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 ¡Me estoy looteando! ¡Jajaja! ¿A ver que ha quedado uno? ¿A ver que ha quedado uno? ¿A ver qué? Vale, pues. ¿Esto qué es? Vamos a abrirlo. Otro sacrificio. Por Dios. ¿Pero por qué hacen esto? Vale, por lo tanto. No se sabe decir que... Vamos a agarrar todo. Vale. No podemos ir a ganar esto. Todo lleno. Y aquí, ¿qué hago? Vamos a ir. No lo veo. No sé que tiene miedo que tirar. Vale, bajemos. ¿Ese es por qué? Bueno, es una tumba, pero... Ah, bueno. Esa es una tumba. Esa es cara de la misión municipal. Es una tumba. Una tumba. Vale. Lo guardado, ya lo voy. Ay, pensé que tiene que salir primero. Me iba a caer. Vale. Agarramos esto. Aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta. Sube. Vamos a ver si baja. Y aquí tengo que ir para... Acá abajo me imagino. Ah, me tiene que quedar acá. Ya sé que lo jugué. Pero hay cosas que no me acuerdo. Ojo otro de estos. Ahí. Vale. Creo que tengo que poner todos. Vale. ¿Cabasando? ¿Cabasando? Aquí está abajo. Vale. Ahí va. Voy abajo. Aprovechando que estamos acá. Eh. Vamos a equiparnos con el busador. Creo que es lo que más necesitamos. Vale. Ya en el otro. Vamos a poner. Esos demás cazadores. Sí. Porque igual estamos como animales. Ah, no. Por allá abajo, ¿no? A ver. Vamos a ponerlo aquí mientras. Por si necesitamos. Vale. Vamos a tirarlo. Porque la verdad. No se que nos lo entiende. Vamos a tirarlo. Para mi fiesta. Vamos a venir acá. Vamos a venir. Vamos a venir yo donde está ahí. Vale. Órale. Pero ¿que encontramos? Fuimos soltada. Vale. Bueno, dice que tengo algo. Que tengo una habilidad. Ah no es esa. Vamos a mejorar la pistola Y... este nuevo Vamos a poner este huevo Pila... con eso Esto a poco Ahí vamos a regresar y ahora si vamos a la misión principal Dice que sea la principal Uy, perdimos Ah, si, si, se guarda Vale A ver, ehm Veo que si me dieron el mapa Aquí están todos los recompensas que nos faltan O sea, todos los tesoros Y aquí es donde vamos a ir Así que voy a dejar estos de aquí para otro día Vamos a ir para acá Vamos a ir por acá Vamos a ir por acá Escort Ahí está Vamos a ir por acá 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 Se me cerró la puerta ¡Adiós! 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 Bueno ¡Está atrapada! ¡Vamos rodearla! ¡No tiene escapatoria! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Con tu vida, ¿cudo no pudiste? ¡Vamos! 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 ¡Adiós! 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 ¡Cuárguenos! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Vamos a morir! ¡Tómame! ¡Vamos! ¡Ven por acá! ¡Hostia! ¡Ven por acá! ¡Vamos! 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 Uff, estoy a punto de morir, eh. Podemos agarrar todos los cuerpos. Era demasiado, en la vida real nos hubieran matado. Aquí, porque es un guay, tenemos que vivir fuerte. Con todos los disparos que recibieron ahora, yo estaría muero. Con un disparo yo estaría muero, tal vez con uno. Seguiría vivo, con uno. Con los disparos que me dieron paso. Vale, voy a comer esto. Vale, ahora eso. Vamos a avanzar un poquito más. Vale. Bueno, extendemos el lugar. No es el mismo, es el mismo lugar. Solo que se extienda, ¿vale? Y para mí este es el lugar más complicado sin dirigirme, ¿no? Sí. Tenemos una habilidad. Vamos a ponerle... Supervivencia. Esta de acá. ¿Vale? Hay que matar los males ahora sí. Y... Vamos a mejorar... El escopeta. No tenemos... No tenemos para el escopeta. Bueno. ¿Qué les parece si dejamos el video por aquí? Espero que les haya gustado mucho este video. Suscríbanse al canal. Suscríbanse al canal. Se ha gustado. De hecho, ponen parte de esta gran comunidad que apenas está creciendo. Y... ¿Qué más? ¿Qué más? Les recuerdo que... Todos los... Enlaces o el link, como quieran ver. De mis redes sociales. Los pueden encontrar en la descripción del video. Eso ha sido todo. No creo que para el siguiente video vayamos que las cosas se va a hacer para el... No sé en cuantos videos. Pero sí, en algún futuro video lo voy a... Ya voy a decir. Ya busqué las cosas. Nos vemos en la siguiente. Y... Hasta luego. A ver, espérame que no sé cómo... Ahí está. Ahí está. En la siguiente. Chau, chau. Chau, chau.